Un fin de semana en el que está todo listo, ya planificado para el partido de hoy entre Independiente y Barcelona, lamentablemente se suspende y tendremos que esperar algunos días para volver a ver jugar a Barcelona. Así que, en tal caso la planificación sigue, hoy entrena Barcelona con normalidad y nosotros les contaremos de esto y mucho más a lo largo del programa, porque el mundo de Barcelona no se detuvo durante esta semana y tuvimos muchas actividades. Sí, triste por el tema de que se suspendió la fecha, hoy tenía previsto que Barcelona con Independiente, lamentablemente no se va a dar, pero aquí estamos, aquí seguimos el equipo entre noche y media y también estamos para poder hablar de lo que fue esta semana que pasó con algunas actividades de socio, inclusive el día de ayer con la actividad de los hinchas que pudieron acertarse para compartir con un meet and greet y hacerse socios del club, así que vamos a estar hablando de todo eso a lo largo del programa. Sí, eso iba a comentar Ángel, ya no son hinchas, son parte de la familia de Barcelona Sporting Club. Fueron 167 nuevos socios que el club ayer captó en las instalaciones del Estadio Banco Pichincha, en las afueras de la BCC Store, que también, atención, ya estrenó su nuevo portal, Store... Barce.store. Barce.store, exacto, para que la gente ingrese y pueda adquirir todos los productos oficiales del equipo. Y bueno, vamos a empezar justamente con el equipo principal, Barcelona, que venía ganando su segundo partido del torneo, de muy buena forma, por cinco goles a cero ante el equipo de Delfín, para recuperarse en la Liga Pro Bet 5-9-3, con tanto, bueno, y qué goles, ¿ah? El de Bauman, Quito Díaz, el tanto de Fridicesky, Agustín Rodríguez, y el último de Fidel Martínez. Es un gran partido para casi, no fueron 10.000, casi las 10.000 hinchas que fueron hinchas y socios que fueron al Estadio Banco Pichincha el pasado día, pasado día sábado, ¿no? Siete de la noche, justamente hace una semana. Y vamos preparando, y ya vamos a ir conológicamente, vamos a hablar primero de lo que fue este partido muy rápido, en una victoria que, luego del traspié que tuvimos ahí en Guadalceo, ahora, ahora, cuando ya estábamos todos listos, ya el Utrería viajando en la ciudad de equipo, bueno, vino el tema de la suspensión.